qué tal amigos bienvenidos a mi canal soy la hora cepeda de méxico y el día de hoy les voy a tener este tutorial listísimo que es como tejer una flor esta flor la van a poder ocupar para decorar cualquiera de sus prendas yo la voy a ocupar para decorar esta estola tan bonita que tejiendo agujas y que al final deje soltar los puntos aquí les dejo el link para que la tejan pero en esta ocasión les voy a dar el paso a paso para tejer esta linda rosa pues ahora sí comenzamos para tejer esta rosa vamos a ocupar del mismo material con el que tejimos la capita miren es un estambre acrílico medio gordito de un grosor medio puede ser estambrón madejón nieve y vamos a ocupar un ganchillo del número tres y medio o cuatro y una aguja de canepa para coser bueno pues ahora sí comenzamos les voy a enseñar a tejer una rosa ya saben que ahorita ya me lo vi en el día de las madres entonces es importante saberlas tejer para poder adornar todos nuestros proyectos esta rosa es lo más sencilla y fácil que ustedes puedan imaginar vamos a tejer cadenitas múltiplos de tres yo voy a tejer 36 cadenitas para que me queden 12 pétalos miren ya tengo mis 36 cadenitas ahora vamos a iniciar tejiendo la primera vuelta son dos vueltas únicamente vamos a tejer cinco cadenitas tres serían las que sustituyen al punto alto y 233 que lleva arriba la uve lazada y prendemos acá acuérdense que es donde marcamos que sería una dos tres cuatro cinco y en la sexta prendemos tejemos un punto alto y ya tenemos nuestra primera uve lazada contamos dos espacios y en el tercero volvemos a tejer un punto alto tres cadenitas y un punto alto en el mismo punto para formar uve nos va quedando de esta forma nuevamente dos espacios y acá una dos y tres cadenitas y nuevamente punto alto y así nos vamos a ir tejiendo hasta terminar la vuelta miren ya terminé que creen que me quedó uno más bueno no se preocupen me quedaron 13 uves nos van a quedar 13 pétalos volteamos nuestro tejido y vamos a iniciar tejiendo en cada uve vamos a tejer un pétalo es un punto cargado medio punto cargado y luego dentro de aquí vamos a tejer ocho puntos altos vamos a tejer 2 tres de dos sacadas y este lo vamos a hacer de tres para que nos quede más altito dos puntos altos de tres sacadas y nuevamente tejemos cuatro cuantos pusimos es el medio punto 3 de dos sacadas ya llevo uno y tres y nuevamente un punto cargado y este sería nuestro primer pétalo es punto cargado tres puntos altos de dos sacadas dos de tres tres de dos y el medio punto aquí tejemos un punto deslizado y nos vamos al siguiente pétalo pero acuérdense era un medio punto cargado tres puntos altos de dos sacadas dos y tres ahora dos puntos más largos que son los puntos altos pero les vamos a sacar tres veces sacamos uno dos y dos y nuevamente tres puntos de dos y nos pasamos con un deslizado y nos pasamos con un deslizado al siguiente pétalo y así de esta forma nos vamos a seguir tejiendo todos los pétalos hasta terminar la vuelta ya tengo todos mis puntos mis pétalos terminados y ahora vamos a cortar el hilo y lo vamos a cortar larguito para que con este mismo podamos coser la flor y ahora mire ya tenemos nuestros pétalos todo listo y ahora sí vamos a ir dando vuelta y vamos a ir cosiendo la flor entonces vamos a ensartar con una agujita de caneván vamos a ensartarla y con esta vamos a coser queda muy bonita esta flor acuérdense que la van a poder usar para para cualquier este proyecto que ustedes quieran decorar a mí me encanta ponerle por ejemplo cuando tejo un saco o cuando tejo una capita adornarla con una flor y se ve muy linda entonces así con puntaditas vamos a ir dando vuelta y vamos a ir cosiendo váyanse fijando que vaya que vaya que vaya a ser el centro no le vayan a coger aquí arriba sino todo en la parte de abajo es donde vamos a ir dando estas puntadas para que no se nos vaya a hacer fea nuestra flor por eso al mismo tiempo que la vamos enrollando la vamos cosiendo y así de esta forma vamos a ir dando vueltas y vamos a ir cosiendo y vean qué bonita se va formando si quieren aquí en el centro vamos a unirla más juntita bueno voy a terminar de coserla y les enseño qué tal me quedó miren ya terminé y ahora sí estoy amarrando con el hilito con el que empecé para que queden los dos juntos y ahora los dos juntos los vamos a rematar si ustedes quieren con este mismo hilo pueden unirlo a su prenda donde van a colocar la flor o también pueden colocarla con un seguro o con un broche para que la puedan quitar y poner las veces que ustedes quieran para rematar nada más con la agujita de Caneval acuérdense la metemos entre el tejido ensartamos nuestra agujita no me deja ya tengo ensartados mis dos hilos y ahora sí jalamos a ver ahora si se me había atorado ahí ya jalamos y ahora sí cortamos miren qué bonita quedó esta es la flor más fácil que ustedes puedan tejer y más rápido y que les queda muy linda yo en esta ocasión la voy a ocupar para decorar una estola les voy a enseñar miren qué bonita entonces ya la vamos a coser acá o la vamos a poner con un broche y va a quedar muy linda les quiero decir que esta estola ya les grabé el video el paso a paso en el video anterior acuérdense es la parte 1 la flor es la parte 2 así que aquí les dejo el link para que vayan a tejerla junto conmigo vean qué bonita es tejida en agujas y estos puntos se dejan ir al final para que quede esta forma y queda bellísima bueno pues ahora sí nos vemos los quiero muchísimo recuerden de suscribirse a mi canal es totalmente gratuito regalarme un like activar la campanita y compartir este video con todas sus tejiamigas bueno pues nos vemos y recuerden que nos dejen para mañana lo que puedan tejer hoy y si lo pueden soñar lo pueden tejer adiós y si lo pueden note